Con mucha emoción, la verdad que este acto del 25 de mayo ha sido eso, emocionante. Yo decía en el acto que realmente celebro esta idea de la universidad de seguir este contacto con las escuelas de Río Cuarto, sobre todo con las escuelas más humildes, más carenciadas, y realmente la presencia que tiene la universidad en la ciudad nos emociona porque es realmente así, poder ir a las escuelas, a ensayar con los chicos, a tomar contacto con su realidad, es tan duras, hace que realmente uno se emociona cuando los ve hacer sus bailes. Esta escuela Bernardino Rivadavia tiene un 30-40% de chicos de la comunidad boliviana y justamente en el día de hoy pudieron hacer uno de sus bailes típicos, que es el Tinku, y la gente del taller de expedición del PEAM, que baila una same, una chacarera, entonces uno veía eso en el escenario y decía realmente cómo nuestra tierra está hecha por todo un crisol de razas latinoamericanas que uno dice somos uno, como decía la canción que cantábamos. Así que yo si tengo que decir una palabra es eso, emoción. ¿Y cómo fue la organización, el preparativo, el trabajo previo con las escuelas? Y eso es lo más valioso para nosotros. Y bueno, no solamente el día de hoy que es como la culminación de todo el trabajo, pero para nosotros ha sido muy valioso el poder ir a las escuelas, el ver el trabajo que hacen las maestras, el ver la realidad que viven estos chicos, las carencias que tienen, no solamente desde lo material que les falta todo, sino desde lo afectivo, lo importante que es para estos chicos que uno vaya a proponerles estas cosas de venir a la universidad, de traerlos, de que puedan conocer la universidad. Realmente uno los veía tan contentos hoy que creo que no se lo van a olvidar nunca este día. ¡Gracias!